hola emmm hola gente he dicho hola y ahi pone gente gente no hola como vi bueno estoy grabando como vi que el video que hice como vi que el video que hice que hice de meganus simulator os gusto mas que otros pues eh he vuelto a grabar con con mi voz bueno que es la segunda vez vale pues a ver en este juego se supone que osea no 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 que hago yo con una sartén o la he matao es que la he matao la he matao la he matao a ver c4 un c4 hay alguien aquí ostras no no lo he puesto ha explotado ha explotado lo que ha pasado me estoy dando oh ostras ah ahi voy eh ahi voy ahi voy no se te mato te mato te mato te mato ahi al dinerico me mato al dinerico y y y happened y ce oh Oh my god Oh my, oh my A ver Oh, le maté Oh, ostras Dejarme, dejarme Dejarme, ostras Ha explotado, ha explotado No me lo creo, no me lo creo Vale, he tirado el hacha Pero no ha servido para nada Ahí voy ¡La costra! Ojo que Me voy a Me voy a coger la Separa esta Oh Oh que explota ¡No! ¡He explotado yo! ¿Pero que esto que es? Eh, no, porque Porque he cogido la sartén Bueno, la sartén es bastante eficaz Ahí voy, eh ¡Ey, el dinero! Dico ¡Ostras! Que susto, men Men, men ¡Ostras! 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 ¡Ey! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! Te clavo! ¡Aaah! ¿Qué? Bueno, vamos a ver ¿Te tiro un hacha? No, no he servido para nada No he servido para nada ¿Por qué me robáis el cruco? ¡Desgraciado! No, que te voy a matar ¡Eh! 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 Que te mato, que te mato Que pones un C4 Que te mato, que te mato Que te pones un C4 Toma Por lo menos le mato ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? A ver Ostras, no, no, que me mata ¡Pira, para, para! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ahí el dinerico! ¡Por qué me mata! ¡Jopeta, que se tiene Robux! ¡Es que se tiene Robux! ¡No, no, no! ¡Uy! C4 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 Soy Soy un ¿Te lo avieso? No, soy el guardián Soy el guardián Que tengo ¡Eh! ¡Eh! ¡Que pego sartenazos! ¡Aviso, eh! ¡Que pego sartenazos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Jopetas! ¡Jopetas! ¿Qué? ¿Qué te he matado? ¡Que te mato, eh! ¡Que te mato! ¡No! ¡Me he salvado de ti! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Jopeta! La próxima me cojo la katana Porque es que si no Si no, no hago nada ¡No! ¡No! No me tengo que coger eso ¿Por qué la mato, eh? ¡Por qué la mato! ¡Dame! 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 ¿Por qué me dan? ¡No me! Ya sé lo que debo hacer Me cojo esta Esta es la mejor, eh Esta es la mejor arma Esta es la mejor ¡Oh! ¿Eres? ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ah, ah, oye, oye Así no hacemos nada ¡No! Vale, pues me voy a esperar A morir, vale, gracias, gracias He muerto Pero me da igual, porque me ha salvado La vida, ¡no! Me tengo que coger la otra cosa Me tengo que coger La, eso de Chris Que si no me equivoco ¡Other friend! No, 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 no No, 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 no No, no Me estoy cortando La cara a mí mismo Ahora sí C4 C4 preparado, ¿eh? ¡Eh! El C4 El C4 es súper importante El C4 Súper importante, ¿eh? ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! No, ¿por qué? ¿En serio, por qué? ¿Me tengo que coger esto? ¡Ah! No me maté Y se murió Y se mató Pero como ha subido ahí Por favor Dímelo ya Ah, vale Ya sé, ya sé Ya sé ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eh, que le suelto ¡Le suelde! A ver Algo es algo Lo tengo que intentar, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Crick! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Oh, vale! Y ese Soy Estoy tan toque En serio Es que no he visto que está Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Cómo ha subido? Pues ve ¿Vale? ¡No! ¡Veo! ¡No! 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 ¡Te soy! ¡Lacha! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡A ti! ¡Marica! ¡Oh, explotado! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! El primero que El siguiente que venga, ¿eh? Le pongo el C4 Oh, va a ser el mismo ¡Qué noob! ¡Qué noob! ¿Pero qué noob? ¿En serio? ¿Qué noob? ¡No! ¡No! El noob seré yo, tío ¡Jopeta! ¡Déjame subir! ¡Astras! ¡Qué susto! ¡Déjame subir! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Soy un noob! ¡Tiro tu un brazo! ¡Déjame subir! ¿What the? Ostras, que hay varias casas, tío Hay varias casas Mira, ahí voy Ahí voy Que me arriesgo, eh Que me arriesgo Que soy un noob Que lo he tirado para afuera Seré noob, en serio No, lo retiro, soy un pro Dame, que te mato, eh Voy a matarle a ese Voy a matarle a ese Que es que... Lo he matado Vas a explotar, ¿sabes? Tú vas a explotar ¿A qué? Uy Uy, qué miedo, tome ¿Qué pasa aquí? Vale A ver ¡Bien! 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 Gracias.